candido candido como te encuentras como estás parece que has estado ingresado eso es cierto en lugares que no son permitidos para ello bueno y tú cómo estás como volváis a poner una cámara en mi casa enfocando hacia dentro de mi casa vale pero no hemos puesto ninguna cámara enfocándonos estás grabando tú pero bueno el solo yo igual que me grabas tú pero tú estás grabando dentro de una vivienda no no yo te he grabado por aquí por aquí no me ha acercado no soy hombre no 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 te inventes cosas porque no hemos forzado nada y acabamos de llegar bueno solo preguntarte qué es de cierto de lo que se ha comentado no voy a hacer ninguna declaración simplemente os pediría que respetar el entendimiento de mi casa en el momento en el que tenga que declarar yo declararé pero estás tranquilo muy tranquilo decían que habías estado ingresado eso es cierto y pasé por urgencias por una crisis de ansiedad efectivamente por todo esto no evidentemente una situación de estas pues te genera bastante es cierto que conocías a la chica que ya lleváis unos días no no voy a hacer ningún tipo de declaración ya he dicho que no hablo de mi vida privada esto me imagino que siempre ha arropado la vida privada nos ha chocado mucho las declaraciones privadas que ha hecho lara no ha querido salir en tu defensa no eso no habéis quitado bueno no no gandido eso no es cierto pero estáis invadiendo la propiedad grabando hacia adentro no que no hombre que no